Durante casi nueve minutos, activistas y familiares de George Floyd se arrodillaron como símbolo del tiempo en que Derek Chauvin puso su rodilla sobre el cuello de Floyd. Mientras en la corte, la fiscalía mostraba al jurado un video de más de nueve minutos de ese trágico hecho. Según esta experta legal, tanto el video como los testigos en la escena son piezas claves de la fiscalía. Lo que la fiscalía pretende decir es que las acciones del ex policía no fueron razonables. Lo que los policías tienen que hacer es proteger y servir, y definitivamente lo que hizo no fue razonable. Aunque admite que la defensa intentará justificar ese uso de fuerza por parte de Chauvin, pero para los familiares de George Floyd no existe ninguna justificación válida en esta tragedia. Hoy entre los testigos estuvieron una operadora del 911 que vio a través de cámaras ese incidente y le llamó a un sargento porque le preocupó lo que estaba ocurriendo. Y una mujer que vio y grabó con su teléfono parte de los hechos que terminaron con la vida de Floyd. Así como este hombre, quien fue uno de los testigos que más cerca estuvieron en la escena, y vio como Floyd dio su último respiro. Activistas y expertos legales coinciden en que el resultado de este juicio va a marcar un precedente en la impartición de justicia entre las minorías en este país. Un juicio que estará viendo con mucha atención Cintia, quien trabajó con Floyd. Obvio que me siento muy triste, especialmente que veo los videos y las fotos y todo de él, en cualquier lugar que yo vaya. En Minneapolis, Rubén Pereira, Noticias Telemundo.